Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Like, aquí estamos en un parkour Oh yeah, que tiempo sin jugar un parkour Bueno, tampoco hace tanto tiempo, no, pero... Tío, que tenía yo ganas, ¿sabes? Estaba yo aquí en mi casa y digo... Algo le falta a mi vida, ¿qué cojones le pasa al suelo, tío? Algo le pasa a mi vida y efectivamente algo le pasaba, es que mi cuerpo necesitaba jugar un parkour, si no... Es que no llego a jugarlo y creo que me muero, eh, me habría muerto, o sea, habría muerto hace unos minutos ¡No! Como no, un parkour en el agua nunca puede faltar pegarse al típico bañito, nada más empezar la partida Para ya jugar todo el parkour fresquito, ¿sabes? Que no es que me haya caído porque sea un paquete, no, no, no Bueno, espérate que me abrazo la moto ahí de repente como si fuera el amor de mi vida, ¿sabes? Me cago en todo... Vale, espérate porque... Amigo... ¡Oh! Muy bien, así se hace, claro que sí Y bueno, perfecto, lo que pasa es que en último momento un señor muy majo me ha desviado y me he caído ¡Ja, ja, qué guay! Vale, es que hay aquí... Madre mía, hay aquí como demasiada gente, ¿no? Se nota... ¡Otra vez me empujan para el lado! Se nota el ambiente como un poco caldeado, la verdad Está esto más caliente que un puchero ¡Ojo! ¡Ahí está! No me lo estoy creyendo, de verdad, sé que me había subido Me había subido y de repente me deslizo para abajo como un caracol que se cae por una hoja de un árbol ¡Wop! ¡Otra vez me caigo! Voy a llorar Chicos, de verdad ansia, ya está, ¿no? Ya está, ya está, Dani Basta de... ¡Basta de tonte! No, no termino yo de pillarle el flow a esta... Madre mía, un tío con un afagio ahí Amigo El de blanco yo no sé qué hace, la verdad ¡Amigo! Ahí te he visto, ahí te he visto, has visto tú, Dani Rep Ahí te he visto, cuidado No, 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 no Ni se te ocurra, ni se te ocurra Ni se te ocurra, quítate, 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 quítate Pero ¿por qué no se quita el desgraciado? Pero, loco, vale, vale Es que aquí me la estoy jugando un montón Ahí está, frenamos Eso es, vale, vale, vale Chicos, como me caigo ahora Me voy a poner muy nervioso Vale Vale, vamos a meterle presión a este que llevo aquí Amigo Que no tenemos todo el día, eh Amigo, vamos a ver Vamos a ver, a ver cómo te explico yo esto Cada vez que acelero, él acelera, ¿sabes? No quiere que le toque Tiene miedo Está cagadito Vamos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahí está Ahí está, vale, lo tenemos, chicos El punto está aquí, cuidado con no caernos, por favor Ahí está, vale, lo tenemos Vale, chicos, el tío me ha enseñado todo el día En plan, me cago en tu vida Y yo me caigo otra vez al agua Parezco tonto, tío De verdad, mira qué fácil la curva Pues nada, me tengo que caer al agua Vale, ya está Me diré, Dani, ¿qué vas a hacer ahora? Tranquilo Simplemente hay que volar Me esperaba de todo menos esto Vale ¿Dónde está el punto? Ah, vale, que está ahí abajo Vale, vale Esto Esto está tirado, loco Esto se hace así Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué cojones, qué cojones, qué cojones? ¿A dónde? Ah, vale, que tengo que volar aquí Vale, vale, vale Voy segundo, eh Ojo que no voy Vale, ahora me voy a poner que voy tercero No sé dónde está el primero ¿Quién es el primero? Gamer LJC Tiene nombre de detective Vamos No he venido por aquí, cuidado Vale Ok, chicos Creo que estoy viéndolo al primero Sí, 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 sí Uy, lo siento A ver, amigo Vale, el primero es ese El primero es ese El primero es ese Y no me gustaría a mí Madre mía, madre mía La calle aquí La juego Ojo que me monto, eh Madre mía, que me he montado Vale, vale, vale Le metemos aquí cañita ¿Qué hace? No Qué faltita más grande de educación O sea, me está diciendo Que estoy a hacer los maestros De verdad Es que me he rayado O sea, me he rayado Hay que hacer eso marcha atrás O sea, es que ¿Qué? O sea, ¿en serio? Tío, pero qué Bueno, tampoco es tan largo Tampoco es tan largo Tío, de verdad Hay que hacer eso marcha atrás, loco Nunca jamás creo que he hecho Un parkour marcha atrás A ver, amigos Esto es fácil O sea, dale caña Cuidado no va a ser Cuidado no va a ser Que os caigáis todos Vale, vale, vale Ahora simplemente aquí Desarrollamos un poco Madre mía, no puedo, eh No puedo, chicos No puedo Espérate, espérate Vale, estoy jodido Ahora mismo Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Vale Ok, tengo el primero ahí Ya aquí es imposible que me tiren Y es muy difícil que yo me caiga O sea, vamos a un kilómetro por hora O sea Si me caigo aquí, no sé Me retiro de GTA V, ¿sabes? Vale, vale, vale Ahí estamos marcha atrás Qué ridículo, tío Me resulta ir marcha atrás en un parkour Vale Tengo ahí delante al primero, eh Puedo pillarlo Sí, sí, sí Mira, lo estoy viendo ahí Vale, vale, vale La clave está en llegar ya Pillarle y ganar la carrera Fácil y sencillo Para toda la familia Para toda la familia, loco Vale, ahí está Perfecto Vale, chicos Bien, bien, bien Lo tenemos, eh Voy segundo Tenemos aquí delante al primero Es momento de remontar La carrera Uy, 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 uy Máxima concentración Ahí está Uy, 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 uy Vale, voy a saltar por el ladito Mejor que por el medio Eso es Ahí te he visto Vale Cuidado, cuidado Vale Uy, uy, uy Estos, estos, estos camiones Estos camiones Me tocan La moral, no Me tocan El huevo derecho Cuidado Cuidado Vale, vale Madre mía, tío Está el punto en el quinto pino Hay que hacer aquí 20.000 malabares Como me caiga Y el tío este me gane Le tiro una aceituna a la cabeza Vale, cuidado Oju, oju Se viene La típica parte así pequeñita Uy, 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 uy Vale Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, 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 vale Ajá Vale Vale, lo tenemos, chicos Empujamos a este hombre un poquillo así Para enseñarle quién manda Y vamos a ver Uy, casi te empujo, compañero Me gustaría tirar a este hombre Porque este hombre va por delante mía Y a nadie le gustaría que este hombre me ganara Que no, a nadie le gustaría Yo lo sé Yo lo sé que a nadie le gustaría ¿Cuántos puntos faltan? Vale, faltan 4 puntos de control O nos ponemos en las pilas O nos ponemos en las pilas Chicos, ya está Giramos por la izquierda ahora Eso es Muy buena Vale Con cuidadito Vale Es que no consigo adelantarle Vale, aquí, 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 aquí Es mi momento, es mi momento Vale, pero aquí que hay que ir por En medio de una línea de esta Eso es Vamos Que sí, que sí Vale Uy, esto es complicado, eh Esto es complicado Ya están aquí las típicas ruedas Bueno, tampoco es tan complicado Porque están muy cerca las ruedecitas Siempre hay que hacer así Hay que hacer así De tranquileo Ya tú sabes Eso es Vale No, no, no Uy, uy, uy Casi me caigo ¿Y ahora hay que hacer? No me jodas, eh No me jodas ¿Qué tengo que hacer aquí? No veo, tío Vale Ah, que ya tengo el punto Vale, genial Ya tengo el punto, chicos Vale, voy primero Tengo la opción a escaparme, eh Tengo la opción a escaparme Porque este tío ni sabe lo que hay que hacer Vamos Vamos Vale, veo la meta, veo la meta, veo la meta Veo la meta, veo la meta Veo la meta, veo la meta Veo la meta Y me gustaría ganar, la verdad Sería yo Sería yo una persona feliz Si gano ahora mismo, ¿sabes? El tío lo tengo detrás Tengo que hacerlo a la primera Vale, es fácil, es fácil O sea Madre mía Ahí está, qué buena, tío Ojo, ojo, ojo Vale Me he dejado ahí la barbilla, pero bueno Vale, chicos Ahora tenemos que ir por el típico Uy, uy, uy ¡Hombre! No, 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 no No me jodas, eh No me jodas Que como me gane este tío Me han bajonado un montón No Amigo Amigo, el tío va por abajo, tío Como está haciendo trampitas Y me gane Me voy a cagar mi vida, eh Que no, que no Vale, no, no La meta hacia arriba No rayéis Chicos, esto está hecho Lo que pasa es que Madre mía, tío Tarda la vida La ranura está en Vale, lo tengo detrás El tío va a venir a por mi a saco, eh No podemos permitir Vamos Ahí está Eso, eh Vale, vamos a esperarle Para trolearle un poquillo Intentamos que me empuje ¡No! Vale Había un turbo en la meta, tío O sea Cuando llegas ahí tienes que ganar Por cojones, ¿sabes? Si no, no ganas Bueno, pues finalmente hemos conseguido Que nada Ha sido una bonita carrera Aunque Se me esperaba un poco más de competencia, tío Pero es que, tío No sé En los parkour es que no tengo competencia Siempre soy el mejor No sé cómo lo hago En fin, pues nada Dejar un pedazo de like y favorito Si es amable O seguirme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, amigos Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!